Hola amigas, ¿cómo estáis queridos? Comentarios y comentarios, ¿no? Venían pidiendo que aquí se tenía que hablar del barco, se tenía que hablar de una pareja se tenía que hablar de esta pareja con Berri Berriuca DJ Berruca, como ya conocéis porque Blanca Suárez, un icono y Mario Casas, bueno. Y no vamos a hablar de las melenas que lleva ahora que es Eric, de verdad es Eric de la Sirenita ¿Cómo se puede ser tan guapo? No tengo palabras Como siempre digo, yo no sé de qué iba la trama del barco nunca me enteré, no entendía como el papel del Juan Pablo Su, que era una cosa que yo no entendía, digo, ¿qué está haciendo? Estaba como con Blanca Suárez y es como, pero si tiene 40 años y ella 17. Sí, bueno, esas cosas que se hacían antes como los homos de Paco me perturbaba muchísimo, entonces, bueno, pues yo ya sabéis en el canal de Yulith B, nuestra persona favorita, las recopilaciones de Ainhoa y Ulises, tal, y yo ahí me enteré como de la historia de ellos, pero tampoco sabía la trama Así que hoy hemos venido a comentar la historia de Ulises y de Ainhoa del principio al final, pienso porque tampoco sé cuántas de por las tenías Así que bienvenidos y bienvenidas a Comentando el barco Especialmente lo de ellos dos, porque el otro nos da un poco igual Había un romance buenísimo Pinti, ¿cómo se llama? Con un chico con bardita Sé quién dices, un chiquito muy mono Marina Salas Esa Es verdad, había alguien entre ellos Es historia de la mona Es que las historias secundarias siempre son cookies, ¿eh? Es que a mí ella me encantaba actuar muy bien Total Estilo de la life DJ Barruca Vale, pues venga, vamos a ir Ay, pobre Blanca Suárez Menos mal que en la ficción Esperamos que la realidad no te hayan tratado así Porque si no matamos a quien quieras Si llegamos a tres likes Vamos a casa de Blanca Suárez Y nos pegamos con quien haga falta Para que no toquen a nuestra niña Blanca Suárez Siempre intento como decir lo mismo que tú Y es imposible porque cada 10 es una cosa Vamos para allá Empezaba esto con que se metían en un barco tipo Titanic No sé por qué O sea, no sé por qué esas personas habían sido seleccionadas Para ir a este barco Eh, si no recuerdo mal Era gente como seleccionada un poco a propósito Porque eran muy listos Porque era como que para... Si iban a morir todo el mundo se iban a ahogar Menos unas personas seleccionadas del proyecto Ginebra Como que era gente muy lista Y que se iba por eso ahí como a la isla desierta Donde se encontraban al final con más peñas Y creaban otra era de especies humanas Oye, oye Bueno, pues la selección me parece un poco rara De gente Vale, o sea que esta gente entra por listezas Y por sinvergonzonadías Pues venga, vamos pa'lante Adiós, tía, chao Bueno Mario Casas ya empieza duro Haciéndole una fotografía sin preguntar Yo ya sí Pues yo no me metería una piña Qué buen pelo lleva siempre esta chica, eh Es muy guapa Vamos, la queremos Primero un puerto y otra vez Que te estás haciéndola en contradiza conmigo o algo así Es que no puedo con Mario Casas diciendo siempre lo mismo Que te estás haciéndola en contradiza conmigo Mario Casas dijo en una entrevista que no se podía escuchar Normal, es que en esta época No sé cómo podía hablar así Pero te aviso de que voy armada Así que bobadas las justas, ¿vale? Que va armada Tía, es un chaleco vaquero pero con cremallera Tía, es gravísimo Ay, el arpón Lo ha dicho, eh Que iba armada Hola Hola ¿Qué haces? ¿Qué haces? Pero bueno, qué vergüenza Y te hago fotos o las cosas bonitas que veo Ay, no Apuntarme con un arpón Es el paso previo a la primera cita Eso es Pero bueno, se tormenta Y se lo están cayendo cuatro botas Pero bueno Pues ya se lo están pasando bien Y no han pasado ni cinco minutos Pero como te puedes estar echando esa cantidad de risas por una manguera Venido persiguiendo a la chica Eso es la verdad lo que acaba de pasar Es que esto era lo normal, baby Es que hacer este tipo de cosas en las series de las películas era lo normal Te digo una cosa que se me da muy bien Detectar imbéciles a más de 200 millas a la redonda Anda Espera Uy, no Pi Pi Pi, 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 pi Qué vergüenza Tienes toda la razón Porque la puedo dejar en tu cara ¡No! 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 Tienes que hacer mucho mejor Pero las tramas de antes de cómo un chico tenía O sea, de cómo los chicos y las chicas os gustaban era muy grave, baby Y me dices lo que tú quieras, pero de mi madre ni palabra Se van a quedar aquí encerrados, se quedan encerrados en el congelador Y como sigues saltando, lo único que vas a conseguir es perder las calorías más rápidamente ¿Me vas a dar clases tú de supervivencia? Sí, sí, Ana Sí Que la única ropa que llevas puesta la tienes mojada Porque le has echado basura en la cabeza Quítatela Nos estamos congelando Claro Vais a morir Te da vergüenza Porque os dejáis de decir tonterías Pues venga ¡Estoy fortísimo! En verdad me da pena lo que le hacían a hacer al pobre Siempre el mismo personaje de... ¡Ya! Hombre, que nadie está diciendo nada en Mario Casas de ahora Que yo... ¡No, no, no! ...le cebolla y todo pa' ti y pa' tu... Vamos, siempre Te lo mereces Pero que qué putada hacer esto Pero es que putada para Blanca Suárez también tener que hacer siempre Siempre de pava Y yo en González Tratándola como el culo Que me estás tocando un pecho, Luis Que te voy a estar tocando un pecho, niña Subir la mano a la axila Porque ahí es donde se guarda mejor el calor No lo sabías Pues corrige el rumbo 30 grados marinero Porque me parece que vas en otra dirección El guión me perturba, eh Van a hacer todo el rato chistes con... Cosas del mar ¡Anda calamar! Que estás un poco gaviota No me prendas la luz ahí, pulpito ¿Quieres que te la quite yo? No, no, me vas a quitar tú la ropa ¡Uy! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! Hija, ¿y por qué no hace ella así con el bechis? Ya, no lo sé, pues para que se toquen un poco ¿Por qué le está metiendo la manita ahí dentro? Muy bien hecho, cariño ¡Ay, va! Y ahora ya nos apaga Ese, ese, ese nos apaga Nada, es imposible A veces las cosas imposibles suceden Vale, Jani Les han rescatado oficialmente Pero mucho humo ¡Ay, apagadese el fuego! ¡Carlos! ¿Su padre era este? Sí Vale Pues ahora el capitán del barco era el padre Y de Valeria Sí, me olvido poner el tope de la puerta Y se... Asumo los cargos mayores, capitán ¿Qué cargos mayores? Que casi mueren ¿Cómo van a tener cargos? No lo dudo ¿Por hacer eso? ¿Tú te crees que es normal? ¿Tú te vas con esa caja? ¿Tú? Con esos labios que parece que te han pasado la piedra pómez Ese chaval es un falto, eso De mierda Te pregunto yo, ¿dónde vas con ese jeto? Mira qué guapa Guau Que quedan estos looks, eh Guau, espectacular Guau Sí, pero es que no puedo ir porque tengo el disfraz de sirena en el tinte Qué pena Ya Vale Que te podía haber pescado con mi arpón Uy, ¿ves? Ah, sí ¿Tienes el afortunado? Si te lo digo, juras no decírselo a nadie Lo juro Gamboa Gamboa, eh Qué nombre más pensado Mira la cara de la casuera, qué gracioso, con el espejo Que tiene los ojitos juntos ¿Qué ha pasado? Clara ¿Burbuja? Es verdad ¿Burbuja? Sí No me crees que le llamas en burbuja, tía ¿Por qué tienes burbuja en el cerebro? Quería darte las gracias por salvar a mi padre Y tienes que hacerlo a las dos de la mañana Recuerden a todos en el barco En la almohada De nada Que parece que le estás cogiendo gusto, métete en la cama conmigo Yo no soy el segundo plato de nadie Y soy tú Yo soy tú De peluche Mira mi verdad Mejor es que no quieres dormir en la cama con tu novio Te recuerdo Hace unos días casi mata a tu padre Te digo Aparte de ese guantazo Te tiraba por la borga de una Ah, tenía que arreglar algo, creo Qué música, ¿no? Más extraña para esta escena Como presuntamente sexy, ¿no? Hombre, es que luego Cuando has visto a Channing Tatum en la escena esa Es que todo se te queda corto al lado de Channing Tatum Pues vacía un par de cajones de tu armario Porque los polizones viajamos con poca ropa ¿Se va a vivir con ella? Si sigue en pie lo de compartir camarotes Yo no me acordaba de este romance Sí No Sí, yo me acordaba de esto Que estaba con esa chica Ay, no, es lo que hay Tú estás haciendo con el viejo uno Claro ¿Por qué coño has tirado la jaula? ¿Por qué coño has tirado la jaula? Va a saltarme Porque no soporto ver la imbécil que eres Y la egoísta ¿Y cómo te juegas la vida? Teniendo como tienes a alguien como Julia Que te necesita Y haría todo por ti ¿Seguro que lo has hecho por eso? ¿O lo has hecho porque eres tú La que no quieres que baje allá abajo? ¡Sí! Qué presumido Primero que bajes El pecho descubierto Que te zampe el bicho Y no volverte a ver jamás Ah, que van a luchar contra el bicho Sí Pero esto es una locura Que no entre, sal Pero estos baños son mixtos, ¿no? Pues sí Pero ahora mismo no hay nadie Me quiere duchar solo O sea, que sal Por favor Pues vamos a apagar la luz ¿Vale? Ya no te veo Y tú no me ves Hacemos como que no existimos Así no me tengo que esperar Aquí fuera muerto de frío Hombre, estás curiosa Está curioso también, te digo No se lava el pelo así, ¿eh? Porque si te lo lavas así Va el culo, los pelos Eso no No le queda jabón Ay, ay Joder, qué susto Pensaba que no había nadie ¿Eres tú, chivata? ¿Qué es esto, tío? ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué encadre! ¿Por qué le va a lavar el pelo ahora? Es que sigo notando cosas, tío Por aquí Chivata, chivata, chivata Te estoy mirando pelo a pelo Yo no puedo ponerse Me encantan, ¿eh? Amboa viene Chivata, una cosa ¿Qué? ¿Tú, chico, es celoso? Es que me he lavado el pelo con lombrices En este barco Ya no puedes fiarte de nada ni de nadie Esta chica no puede parar de la bosa de los dientes No puede parar Iba a freír un huevo Me di con un armario abierto Me resbalé con el huevo Me di con una mesa Se me cayó un cajón en la cabeza Y de ahí salió un boli Es mucha suerte de estar con alguien como Julia Pero si estáis liados vosotros No seáis de verdad, mareadores Tampoco es plan de ir mirando al suelo cada vez que nos vemos Ya, o sea, necesito que se besen Ya no puedo más O sea, yo ya Como seguidora, fan, no sé qué No puedo más Tenemos que llegar juntos a esa isla ¿Me oís? Vale Polices, tengo Tengo la última Coca-Cola del mundo Yo ya estoy No, Barry, es que tienes que pagar Uy, Barry ¿Va a ser? No va a ser No va a ser ¿Qué pasa? Que me ibas a besar con tu novio de cuerpo presente Esto era como con lo de tres metros Suelta de Estad ahí con la boca como un perecillo ¿Y luego yo qué tipo de chico busco? Pues es que claro, no se puede Bueno, bueno, bueno Yo flico, ¿eh? Yo estoy Ya, o sea, necesito Capítulo 1 por 0, 1 Ya estoy Cómo brilla el mar, ¿eh, Barry? Qué espectáculo Tiene que haber un beso aquí, 100% ¿Eres tú, mi cita? Barry, tú estás sonriéndole a la pantalla Yo no puedo más Yo necesito que se besen ya O sea, no lo soporto Bueno, ¿y qué hacemos? ¿Dónde vas allá? ¿A la proa o a la popa? Es que los besos son lo mejor del mundo ¿No? ¿Los besos? Casi hasta que te duelen los mandos Tierra los ojos No Si me besas y no funciona Que va a funcionar ¿Qué hacemos? Besaos ya Se han besado, Eli Se han besado Me van a acordar el vídeo con esta canción, ¿no? Me gustas mucho Me gustas mucho tú Tarde o temprano Seré tuyo Y ya tú serás Oye, ¿qué ha pasado? ¿Qué se va? Combatiendo el copyright La robó un beso, Berri Flores, pero te he traído esto He tenido que soltar el cabo para alcanzarlo, ¿sabes? ¿No te acuerdas? No Gamboa la amenazaba Y decía Si vuelves a acercarte a él Le mataré Algo así Equivocado ¿Ves? ¡Me he equivocado! Ha vuelto Gamboa y... Perdóname No, no, no Hombre, claro, tía Las tramas van así No, no No estoy bien con esto ¿Por qué? O sea, ¿de qué duro? ¿Pachacas eso? Nadie se despierta por la mañana queriendo a alguien Yo diré, mi niño Yo diré, pero espero la segunda temporada Estoy ahí abajo 18 minutos Él no entiende por qué la ha dejado de querer Nadie deja de querer a alguien en 18 minutos, Ainhoa Exacto Me da igual lo que me digas Vale Sé que me sigues queriendo Que ha cambiado Ainhoa Es por algo que he hecho Cuéntame, no te juro que voy a cambiar Ainhoa O sea, como de locura es que te digan No te quiero Y tú en vez de comportarte Estás haciendo Ainhoa, dices que no me quieres No, no entiendo ¿La estás secuestrando? Convénceme de que de verdad no me quieres Que no te tienen que convencer Y yo te lo he dicho Para siempre, te lo juro Pues no sabes que tendrá problema Parar ese arpón Es la única manera que tienes De que crea que no me quieres Ainhoa Eso es ¿Qué? Oiga, mira Sí, me acuerdo, sí, me acuerdo, sí, me acuerdo Claro que me acuerdo Sí me acuerdo Oiga Sí me acuerdo No sé que la cabeza es mayor No, no, no ¡Ainhoa! Es que podríamos olvidarnos de todo Y bailar esta canción Estamos locos Eso es más que la bonita Bueno, ahora no podemos estar juntos Pero tienes que confiar en mí A lo mejor te insulto No te trato malo, no te miro Pero cuanto peor te trate Más te estaré queriendo Que no me dejes flores de papel Encima de la almohada Ni notitas de amor Que no voy a volver contigo Ni por pena Ni por nada Date un momento Que no hay momentos No hay momentos Acaban los momentos Ya está Que me equivoqué Que no me gustas Que me dejes De acosar ya Alientas la bragueta Y después no haces nada O que eres una golfa Que perdió el interés Cuando lo dejé con Julia ¿Te gusta que te diga eso? ¿Te gusta que te insulte Ainhoa? ¿Por qué tenemos que tratarnos así? ¿Sabes lo que creo? Que te gusta tenerme enganchado Boqueando como un pez La gente que seguís no se trata mal Exacto Y prefiero no hablarte Tener que insultarte Bien hecho Se acabó El cruzarnos por el barco Como dos extraños Se acabó Quiero que seamos novios Yo también lo quiero Ay, es verdad esto Es verdad esto Lo que le he preparado Un extraño Sentido Cuidado el copyright Están disfrutando Yo no he visto ningún condón Vale, es importante, ¿no? Que el condón Hay que enseñar más los condones En las series En las películas Porque la gente Parece que se le olvidan Todas las piezas del Tetris Acaban cuadrando Como por arte de magia Esto yo no entendía Porque de repente El pelo no tiene al lado Ainhoa se merece ser feliz Es lo mejor que nos puede pasar Ainhoa y a mí Que pongamos Como que él se iba a otro sitio Para, pues, para lo que sea Que se tiene que arreglar ¿Aceptas esta polizón? Es que no tiene mucho sentido Yo te digo que la trama Es un poco extraña Bueno, y un momento Pauso esto Para decir que esto era El final final Esa, así se supone Que es como terminaba El barco Ahora, lo que va a pasar Ahora mismo ¿Crees esa historia De una flor Que solo vive un día? Sí Pues es una mierda Como mejor estamos tú y yo Es con tierra de por medio Ajá ¿No crees? Le está engañando El plan no sabe Que le están apuntando a él Como mejor estamos Es a dos centímetros De distancia Repetiría Cada momento Cada momento Que pasé contigo Cuando te tire el pescado Podrido por encima Pero como se pone Me he hecho Mientras el otro Estaba una pistola así Hay una cosa Yo no repetiría ¿Qué no repetirías? El arpón Cuando me clavaste el arpón En el pecho Como cuando nos dijimos Te quiero La primera vez Mientras tanto Buah No, no, no Venga O sea, encima Me estoy mojando Los b*** Te semblan muchísimo Si te estás despidiendo Por walkies Es porque no te voy a volver A ver más, ¿verdad? ¿Quién sabe? Ulises Garmendia Ha sido muy bonito Ser tu novia Ay, no, a Montero Ha sido increíble Ser tu chico Otra, venga, ya Va a morirse Pero pensando en ella Mira Así no te quedas Y te pegas un disparo Verri, escúchame Es que esto es Verri, esto Ha salido unas manchas negras Esto es muy fuerte, tía Yo no me acordaba de esto Verri, si te meten tres tiros Te aseguro Que me voy a poner a llorar Que no te quedas así No me acuerdo de esto Para nada Pero hombre Que así no te caes Yo no me lo puedo creer Esta serie Que te juro Que pensaba que acababan Juntos por siempre A mis cosas Y me voy Me parece Un asunto de respeto Que me traigas a tu casa Para hacerme recordar Traumas Pues aquí lo tienes Mario que has muerto Te prometo que pensaba Que llegaban a la isla Felices por siempre Que yo sepa No, a ver La gente que se haya Seguido el barco De principio a fin Que nos ponga Que es lo que Como queda ¿Cuál era el desenlace? O sea, ¿por qué ocurría así? Si había un final alternativo Es que no lo sabemos Dejándoslo en comentarios ¿Por qué? Que no lo sabemos Si queréis otra pareja Que cometemos otra pareja Dejándoslo en comentarios No sabemos cuál Pero la que queráis Lo ponéis Y nosotras Nos van a decir chispitas Y culebra Buscamos la historia Y para adelante Que nos la vemos Pues nada Esperamos que os haya gustado Este vídeo Que tenéis uno En el canal de la Berriuca Que dejo por aquí Y por aquí Y nada Que como siempre Nos vemos en el próximo Y os mandamos un besazo Enorme ¡Mua!